Entonces, aquí hay un tema importante, lo planteábamos de alguna manera con Carrasquilla y es el papel de Néstor Humberto Martínez en todo este entramado. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Primero, fue asesor jurídico del Grupo Aval para sacar adelante los contratos de estabilidad jurídica y el presidente Gustavo Petro en su debate, aquí mismo, explicaba con muchísima claridad qué eran estos contratos de estabilidad jurídica. Es decir, le brinda estabilidad a los inversionistas en materia tributaria, para que si aquí llegamos a aprobar en el futuro alguna reforma tributaria, ellos, mientras tengan ese contrato en vigencia, tengan cierta estabilidad, es decir, mejoran las condiciones en favor del privado y mejoran también su rentabilidad. Ese es un contrato de estabilidad jurídica. Pues muy bien, Néstor Humberto Martínez, como asesor jurídico del Grupo Aval, estructuró los contratos de estabilidad jurídica. Que además se aprobaron, adivinen, siendo ministro, ¿quién? Óscar Iván Zuluaga era ministro de Hacienda cuando se aprobaron estos contratos de estabilidad jurídica. Luego se quitó con toda tranquilidad el chaleco de abogado y pasó a ser superministro de Juan Manuel Santos. Es decir, dirigió toda la orquesta mientras se aprobaban diversos compes. Esto ya en el año 2014. Después se quitó el chaleco de superministro, se puso el chaleco nuevamente de abogado en 2015. ¿Para hablar con quién? Bueno, para entrar en contacto con el controller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, que en últimas es el auditor interno del consorcio de Odebrecht, para conocer los informes que él venía haciendo por prácticas antilavado y pagos a proveedores por horas ficticias, que en Humberto Martínez diciendo, sí, es una coima, hay que reunirnos con Sarmiento Angulo. Luego, sin ninguna vergüenza, se pone de nuevo otro chaleco, esta vez de Fiscal General de la Nación, en el año 2016, y desde allí se dedicó a atacar a periodistas, por un lado, que avanzaban en las investigaciones y que denunciaban esta trama de corrupción, y lo más importante de todo, garantizó la impunidad. ¿Quién necesitaban? ¿Quién es? El cerebro de esta entramada. Pero esta captura del Estado, que hemos ejemplificado aquí muy bien, no fue exclusiva de Odebrecht. Yo les quiero mostrar lo que puede ser el Odebrecht colombiano, por parte del Grupo Aval. Y es la vía al llano, un Odebrecht a la colombiana. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a partir por lo primero, la adecuación del Estado. Durante el gobierno de César Gaviria, este empezó mucho antes, en 1993, se aprobó un COMPES, que fue el COMPES 25-22 de 1991, que tenía un plan, que era el Plan Vial de Apertura. Era una gran red de vías nacionales que conectaban el corredor del Magdalena, desde el Putumayo hasta el norte, incluyendo la Ruta del Sol 2, y Villavicencio con Buenaventura. Es más, iban más allá, cómo conectar Caracas con Buenaventura. Luego viene la licitación. Aquí todo lo concentra el Grupo Aval, la licitación, la adjudicación oscura y la concesión. Eso es lo que hacen. Lanzaron la licitación en 1993 para la construcción de la vía al llano y se declaró desierta. Y el Estado, entonces, quedó facultado para contratar directamente con un consorcio que se creó, que es ese entramado de empresas corruptas, que es el consorcio Cobiandes, creado para diseñar, para construir, para mantener y para operar la vía al llano. Y adivinen, Cobiandes está conformada 60% por Corfi Colombiana y por Albertis, perdón, en un 40%. Y allí hay algunas empresas internacionales que han sido también denunciadas por corrupción y que tienen obras en nuestro país, entre ellas en la construcción del Museo Nacional de la Memoria. El monto inicial de esta obra, porque aquí viene el negocio redondo, oígase bien, el monto inicial de la obra fue por 79.2 millones, mil millones de pesos por 16 años. En otras palabras, los términos del contrato, para no enredarnos, Corfi Colombiana del Grupo Aval iba a tener ingresos garantizados así la vía estuviese cerrada. Esos fueron los pormenores de este modelo de compensación, de extensión de la concesión, de aumento de peajes, digamos, ahí hay distintas modalidades. Eso en 1994. En el 2008, el ministro de Hacienda, nuevamente Oscar Iván Zuluaga, que hoy obviamente está investigado, imputado por haber recibido dineros ilegales en su campaña, modificó la forma de pago al concesionario, pasando a un esquema de ingreso real. Es decir, que recogen a manos llenas los recursos de los peajes, pero también aportes estatales. Es decir, lo que el Estado les da. Este contrato, pero además aquí hay un tema importante. Entre 1994 y 2010, ese contrato, que es el contrato 444, ha tenido 53 modificaciones en ese periodo. Hoy ya vamos en más de 70 modificaciones a ese contrato. Con ganancias de más del 500% que superan lo que establece la ley 80. Imagínense ustedes. Y este valor, estas modificaciones, tiene un valor de 1.8 billones de pesos. En enero del 2010, se firmó un otro sí, un nuevo otro sí, entre Inco y Coviandes, para construir la nueva calzada entre el Tablón y Chirajara, incluyendo el puente famoso desplomado en el año 2018. Este contrato fue por 1.84 billones adicionales. Vamos haciendo la cuenta. Porque ya vamos en casi 5 billones. Con la firma de ese otro sí, el concesionario se comprometió a algo muy importante, que fue solicitar un contrato de estabilidad jurídica. Y adivinen quién estructuró el contrato de estabilidad jurídica. Néstor Humberto Martínez. En mayo de 2010, ese contrato de estabilidad jurídica fue negado por Inco, pero luego, siendo presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. Y ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en el 2013, se aprobó, a pesar de que había sido negado antes, lo que se tradujo en 90 mil millones de pesos en deducciones para el grupo Aval. Es decir, 90 mil millones de pesos que no entraron al Estado colombiano, con la falta que hace esa platica, ¿no? Para hospitales, para colegios, para vías, nada. Pero no, no, porque es que no hay que ser agayudos, ¿no? En el 2015, además, se volvió a concesionar la vía hasta 2054. Esta vez, mediante esta figura muy famosa, que es una APP, Alianza Público-Privada, firmada en 2015, es la APP 005-2015, firmada, ¿por quién? También por Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, y que hoy está imputado por Odebrecht. Por 5.1 billones de pesos, que además tiene un... Es que es increíble. Dejó por fuera los 23 puntos críticos de inestabilidad geológica. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se cierra la vía por una inestabilidad geológica, que se sabía existía en el lugar donde se construye la vía, no es el concesionario quien tiene que reparar la vía, es el Estado colombiano. Y mientras tanto, ellos siguen cobrando. Entonces, se han invertido más de 9 billones de pesos por una vía en la que el Grupo Aval ha ganado durante los últimos 30 años una auténtica fortuna. Pero además, va a seguir ganándolos durante 30 años más, tres décadas más, en las que va a seguir facturando el valor que la senadora Aida Bella les dijo. Con una vía, y si la vía está cerrada, no importa. El Estado paga y ellos siguen facturando. Es decir, que el Grupo Aval Vía Peajes va a seguir como Shakira, facturando.